¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de Mercado Fitness TV, el punto de encuentro entre los negocios y el fitness. En el programa de hoy tendremos una entrevista con Ryan Hogan, CEO del Australian Fitness Network. Visitaremos CrossFit M, el primer box de CrossFit de la red de clubes Megatlón. Conocerán la propuesta de Sportmaniac, verán la cobertura de las conferencias de Kayser sobre prevención de lesiones y el consultor venezolano Jordi Arteaga nos dará algunos tips sobre gestión de gimnasios. Soy Laura de la IFIT3, estamos viendo Mercado Fitness TV. Ryan Hogan es CEO del Australian Fitness Network, una entidad que nuclea a más de 10.000 profesionales del sector en Australia. Conversamos con él sobre la actualidad del mercado del fitness en ese país. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña parte de la entrevista, si quieren ver la versión completa pueden acceder a la misma entrando a www.mercadofitness.tv Hola Latinoamérica, mi nombre es Ryan Hogan y soy el CEO del Australian Fitness Network en Sydney, Australia. Yo nací en Canadá, de padres canadienses. A los 10 años, emigramos a México y viví en México durante 15 años, que fue donde hice mis primeros cursos de fitness y donde trabajé en un gimnasio cuando era joven. De ahí, después de graduarme de la universidad, decidí emigrarme a Australia a conocer allá. Yo estudié negocios y con mi carrera de negocios, junto con mi experiencia en clubes, pude aplicarlo y trabajar con Australian Fitness Network, que es donde he estado los últimos 7 años laburando. La compañía Australian Fitness Network, basado en Sydney, el año pasado, el 2012, cumplimos nuestro 25 aniversario. El corazón de nuestro negocio es la educación de entrenadores personales, instructores grupales y de gente que trabaja en la industria del fitness. Hacemos congresos, convenciones, publicamos una revista, miles de diferentes cosas, todo con el objetivo de mejorar la calidad de los profesionales que trabajan en la industria del fitness. La estadística que publica Fitness Australia dice que en Australia hay alrededor de 26 mil profesionales del fitness. Y eso es gente que son entrenadores personales, o instructores grupales, etcétera, etcétera. En nuestro congreso Phylex, que se lleva a cabo cada año en abril, reunimos 2.500 profesionales que vienen a prepararse para la educación continua. Una de nuestras empresas hermanas, que también prepara profesionales, cada año se gradúa 6.000 nuevos entrenadores personales y los pone en el mercado australiano. Todo eso suma a un número, por un país pequeño, un número bastante grande de gente participando en fitness. Tratar de comparar el mercado latinoamericano con el australiano es difícil. Yo creo que sí podemos encontrar algunas similitudes y luego un montón de diferencias. Una de las similitudes que yo creo que es algo global y no nada más entre Latinoamérica y Australia es que hemos evolucionado realmente de una base, un fundamento de aeróbicos o de ejercicio grupal. Eso fue lo primero que yo he visto que ha reunido el mundo y establecido estándares y ha evolucionado muchísimo. Lo que sé del mercado latinoamericano es que los programas de Les Mills y esos son muy grandes y, bueno, en Australia son enormes porque son de Nueva Zelanda los programas. ¿Y cuántas diferencias? Lo que yo veo en Australia, que yo al menos en México no vi, es realmente un carácter de colaboración y un carácter de la gente se ha puesto de acuerdo, la gente ha decidido cuáles van a ser los estándares. Hay un estándar mínimo para ser capacitado como entrenador personal, para ser capacitado como instructor grupal. Hay un estándar mínimo para abrir un gimnasio o un estudio. Eso ha venido a raíz de la gente asociándose y colaborando y tomando esas decisiones que afectan a todos y eso no lo vi en México. En México yo lo vi muy fragmentado. Lo que se hacía en Ciudad de México era diferente de lo que se hacía en Guadalajara, era diferente de lo que se hacía en el norte y no vi esa colaboración. En cuanto a tendencias, lo voy a dividir en tres partes. Primero, el lado del entrenamiento personal. Lo que estamos viendo en Australia es una tendencia hacia lo que llamamos small group training o entrenamiento de grupo pequeño que cae más en el campo del entrenador personal que del instructor grupal. Con dificultades de la economía y lo caro que es trabajar uno a uno con un entrenador, los entrenadores cada día están llevando más sesiones pequeñas y eso está haciendo una explosión en la gente que está usando los entrenadores. Y eso yo lo veo solo como que va a crecer más y más y más. Y de hecho, para mi opinión, el entrenador que no está haciendo eso, está quedando atrás. También veo en el campo de entrenamiento personal el equipo que utilizan, los aditamentos que utilizan cada vez son más pequeños y son más portátiles. Y el aditamiento que el entrenador puede ponerle en la mochila y llevárselo al parque para entrenar a su cliente es el aditamiento que está de tendencia o de moda. En el campo del ejercicio grupal, los programas precoreografiados como los de Les Mills o como los de Zumba cada vez son más fuertes y tienen mayor penetración del mercado. Yo creo que la sistematización del ejercicio grupal es algo que va a continuar creciendo y eso va a ayudar a que cada vez más gente entre al salón grupal. Yo creo que también vemos en Australia una reducción del tamaño de los salones que en los 90 ponían unos salones enormes con 100, 150 gentes y eso es cada vez más raro. También vemos una tendencia alarmante en ejercicio grupal de la edad de los instructores es cada vez mayor y vemos muy poca gente queriendo ser instructores nuevos y eso yo creo que es un problema global, eso lo veo en todas partes. Los gimnasios y clubes grandes que tienen muchísimos metros cuadrados y equipo muy caro son los que están batallando cada vez más. Para adquirir a los socios. Los clubes pequeños que tienen menos problemas de contratos y de menos overheads que le llamamos en inglés o gastos. Son los que están realmente abriendo cada vez más. Yo creo que va a haber siempre un lugar para todos los jugadores pero ese lugar va a ser más pequeño y más interesante con el tiempo. Del 17 al 20 de octubre próximo tendrá lugar en Madrid, España, el Congreso Europeo de Irsa. Los interesados en participar en este evento pueden obtener más información ingresando a www.irsa.org barra congres con doble s en el final. La red de clubes Megatlón inauguró su primer box dentro de su sede de Villa Crespo en Buenos Aires. Fuimos a conocerla y a conversar con Pablo Servini, coordinador de CrossFit M. Mi nombre es Pablo Servini y me desarrollo como coordinador en CrossFit M Villa Crespo en la sede de Megatlón en Villa Crespo. Soy Claudia Blaiota, gerente de la sucursal Megatlón Villa Crespo. Nosotros decimos que no hay rutina en CrossFit porque todos los días entrenamos alguna capacidad, algún ejercicio, algún programa totalmente diferente. Así como no nos movemos dos veces en la vida de la misma manera, los entrenamientos tienen el mismo estímulo dentro de CrossFit. Invitamos gente de otros boxes y otros gimnasios de CrossFit a que vengan a entrenarse con nosotros. Nosotros vamos a los gimnasios de ellos. Nosotros nos llamamos amigos, somos una comunidad donde no hay rincores, donde no hay envidias. Nosotros transpiramos a la par y nos ejercitamos a la par. Y si terminamos antes que la persona está al lado mío, de vez de descansar, nosotros vamos y nos alentamos. Ese es el sentido profundo de CrossFit a nivel mundial. Yo le digo a los alumnos, cuando vienen por primera vez, vamos a aprender a ser chicos de nuevo. Me miran con una cara como diciendo, ¿cómo? Sí, porque vamos a hacer sentadillas como hacen nuestros hijos. Vamos a saltar, vamos a colgarnos de los pasamanos, vamos a trepar sogas, vamos a arrojar objetos, como hacíamos cuando los chicos éramos piedras. Entonces vamos a hacer esas cosas que dejamos de hacer porque la sociedad no nos permite. Y acá lo vamos a hacer porque están permitidas desde el punto de vista físico y son funcionales para el cuerpo. Este lugar cuenta con equipamiento de Phoenix Machine. Tiene 180 metros cuadrados. Capacidad para cada clase entre 20 y 25 personas. Tenemos clases todos los días, de lunes a viernes, desde la mañana hasta la noche y los sábados. Es una nueva actividad para Megatlón. Es un desafío muy importante, ya que es la primer sucursal que cuenta con esta actividad CrossFit. Decidimos incorporarlo porque es una actividad de mucho auge, diferente a lo que nosotros venimos manejando y tenemos mucha expectativa puesta en esto. La idea es que esta actividad esté incluida en el paquete que nosotros vendemos, que todo el mundo puede hacerlo sin abonar ningún adicional. Si bien Megatlón es el líder nacional en cadena de gimnasios, faltaba la parte comunitaria de un tipo de entrenamiento, de un programa de entrenamiento como CrossFit. Yo empecé las conversaciones con el directorio, con Lisandro Bordaberry y empezamos a trabajar en esto muy despacio y muy minuciosamente para saber si esto realmente iba a encajar o iba a pegar con el lema de Megatlón. Realmente fue algo que fue exitoso porque no apunta solamente al tipo de persona que está ya entrenada o que son atletas de élite. Esto aplica para la gente de barrio, la ama de casa, el policía, el bombero, el colectivero, el oficinista, el doctor, el abogado. Nosotros apuntamos a todos, a los estudiantes, a los jóvenes, a los adultos. Entonces Megatlón, al ya contar con ese tipo de gente, esto se acopló de una manera muy exitosa. Acá en Megatlón Villa Crespo tenemos más de 3.500 socios activos que hacen sus actividades diariamente. Tenemos la sala de musculación que ha sido actualmente refaccionada, pileta semiolímpica con actividades para adultos, para chicos, colonia de vacaciones, escuela de natación, taller de entrenamiento, actividades para chicos, patín, taekwondo, básquet, voley. La idea es que Megatlón Villa Crespo reúne un público bastante heterogéneo, puede venir toda la familia. Actualmente Megatlón cuenta con dos instructores de CrossFit, Karina Galán y yo, que nos encargamos de todas las clases aquí en la sede de Villa Crespo. Nuestros planes es crecer en staff, poder agregar capacitaciones mensuales para aquellos profesores que ya trabajan en las sedes como profesores de sala de Megatlón y para entrenadores personales externos que quieran capacitarse también sobre el método de entrenamiento CrossFit, para prepararlos para algo mayor, para que puedan tener su nivel 1 o level 1 de CrossFit International. Pensamos empezar con CrossFit M Villa Crespo primero y luego agregar más sedes quizás solamente de CrossFit, sabiendo si esto es un éxito o no. Bueno, parece que ese es el camino que vamos a seguir. Si bien el socio de Megatlón está acostumbrado a otra cosa, a la sala de musculación, a las clases de show, a la clase de aeróbico, nosotros no sabíamos cuál iba a ser la influencia de CrossFit con ese público. Supresivamente fue tomado exitosamente, donde ellos miran lo que estamos haciendo y se animan y lo prueban. Una vez que lo probaron, se anotan enseguida una vez que la clase se terminó para la próxima. Es una comunicación que pegó muy fuerte en Megatlón y solamente en esta sede, recién ahora va a salir para todos los miembros y todos los socios de Megatlón, de todas las sedes. Nosotros esperamos un flujo de gente muy grande y un acople de mucha gente para las clases de CrossFit. Gracias a Mercado Fitness y un saludo muy grande a Guillermo, que nos conocemos hace un tiempo y de esa nota que me había hecho de entrenador a emprendedor, acá estoy dos años más tarde emprendiendo un nuevo proyecto de Megatlón. Y bueno, estamos incorporando esta nueva actividad a las que ya tenemos y con mucho entusiasmo todos los días para poder recibirlos. Soy Jaqueline Antunes, la gerente senior de IRSA para Latinoamérica. Estoy acá en Buenos Aires para invitarlos a participar de la IRSA Fitness Brasil Latinoamérica Conference and Trade Show, que va a ser de 5 a 7 de septiembre en San Pablo. Esperamos verlos todos lados. Sebastián Petrilio es administrador de empresas y fundador de Sport Maniac, una firma especializada en comercialización de artículos deportivos y equipos de fitness. Visitamos su firma y conversamos con él sobre su propuesta para el mercado. Mi nombre es Sebastián Petrilo, soy titular de Sport Maniac. Es una empresa que se dedica a la venta de aparatos de gimnasia y artículos deportivos. La empresa surge hace varios años, hay una historia familiar que tiene que ver con Pesasol, que es la empresa de mis padres, que se dedican a la venta de pesas también y complementos en gimnasios. Y el local este tiene 15 años y también se dedica a la venta de aparatos de gimnasio. Todo surgió hace 3 años en realidad cuando yo me hago cargo del negocio y transformo Pesasol en Sport Maniac, donde la idea es darle a nuestros clientes más artículos, donde podemos encontrar de una pelotita de tenis hasta una cinta de correr. Y también nuestra idea es hacer mucho foco en la capacitación de nuestros vendedores para que sepan qué artículos vendemos, cómo se venden, toda esta asesoría que por ahí en otros lugares de venta de aparatos de gimnasio no se da. Acá en Sport Maniac siempre inculcamos que así sea para que la compra sea inteligente y la persona cuando se lleva un aparato después en la casa lo siga utilizando. Tenemos más de 30 proveedores en los que se encuentra Mir Fitness, Rander, Semicon, Olmo, Everlast en la parte de boxeo, Tempo, Donay, Athletic Services. Hoy en día estamos con todo el tema de lo que es CrossFit, lo que es funcional, tanto nacionales como importados. Para abrir el local, inversión inicial fue más de 200 mil pesos. Yo conté con una ventaja, que era que la familia ya estaba en el rubro, entonces muchos proveedores me ayudaron en darme en consignación, en traer productos al local, en abrir cuentas corrientes, eso me ayudó bastante. Hoy en día tenemos esta sucursal que es la de Martínez y también hace poco lanzamos nuestra página web que es sportmaniac.com.ar, donde mucha gente del interior está comprando. Y nuestra facturación anual es al millón 200 mil pesos. Nuestro público al que apuntamos tiene varios focos, uno de ellos es el hogareño, el que quiera hacer algo en su casa. Después tenemos dos públicos muy fuertes que son los personal trainers o profesores de educación física. Para ellos tenemos descuentos especiales a través de negocio y un carlet de afiliación. Y después también tenemos un gran fuerte en los que son gimnasios, que necesitan desde montar un gimnasio desde cero o renovar quizás alguna máquina o algún producto, o alguna tobillera o algo de todos estos equipamientos, que también vienen las sportmaniacs porque saben que acá consiguen todo, todas las marcas y todos los productos en un solo lugar y con buena financiación. Tenemos pensado para este año varias cosas, una de ellas es quizás reformar nuestro local, estamos acá en Martínez. También existe la posibilidad de abrir un local por la zona de Belgrano para expandirnos. Y también queremos lanzar fuertemente la página web en el interior del país, quizás haciendo más promociones y demás, porque estos productos no llegan tanto a lo que son las provincias de Argentina y quizás no llegan con tanta variedad. Entonces a través de la página web van a poder comprar los más de mil artículos que tenemos, pagarlos con tarjetas de créditos y enviárselos a sus domicilios. Generalmente los emprendedores van atrás de un sueño, de cada uno. Entonces creo que el puntapié inicial es siempre tratar de alcanzar ese sueño. Mi idea principal es que sigan ese sueño, que chequen también cuál sería esa inversión, cuál sería la rentabilidad y qué diferencial pueden dar hoy en día en el mercado. Todavía falta mucho por hacer en Argentina, la gente se está volcando en la vida saludable, pero todavía nos falta un gran trabajo por hacer. Así que todos los emprendedores que estén en la parte de fitness o del gimnasio, tenemos lugar para compartir y para estar en este mercado. Mi nombre es Federico Kruger, soy director de Pilates SOM y estamos viendo Mercado Fitness TV. Del 27 al 29 de junio tendrá lugar en Río de Janeiro la 15ª edición del Río Sport Show. Para más información al respecto pueden ingresar a www.riosportshow.com.br. Del 5 al 7 de junio pasado, Impact Fitness organizó en Buenos Aires las conferencias de Kayser sobre prevención de lesiones en el campo deportivo. Compartimos con ustedes algunas imágenes del evento y también testimonios, tanto de los organizadores como de los participantes. Soy Alejandro Greco, kinesiólogo. Estamos en el Hotel Dassler haciendo el lanzamiento de la marca Kayser, equipamiento de alto rendimiento en la aplicación de diferentes clubes de primera división de fútbol. La presentación la estamos haciendo en el marco de la convención de lesiones y el impacto que producen las lesiones en los deportistas de élite y en el fútbol de alto rendimiento. Contamos con la presencia de disertantes internacionales, como también de afamados médicos locales de primeras divisiones de fútbol, como así también preparadores físicos de primera, de segunda división y de deportes en general. La temática básica es el impacto que tiene la lesión en el deportista de élite y cómo estas cosas se pueden prevenir. La prevención es, digamos, el tema central de las charlas y la prevención y la aplicación de los implementos de trabajo es el objetivo de la conferencia. La línea Kayser de equipamiento de alto rendimiento tiene la cualidad de poder trabajar la calidad de movimiento ensamblada con la performance. Permite medir movimientos realizados con un control motor acertado y medir las cargas en relación a la ejecución hecha. Son máquinas que permiten aplicar carga al trabajo en control motor, que justamente es la base de los trabajos preventivos. Estos estudios y estas evaluaciones funcionales que se aplican nos permiten a nosotros saber qué tipo de movimientos se tienen que aplicar con deportistas de élite, pero también es transferible totalmente a una persona sana que quiere realizar fitness o que quiere realizar un entrenamiento convencional. Ya que lo que determinan esto son parámetros y asimetrías funcionales que cualquier ser humano presenta y se pueden aplicar en un gimnasio con una persona común que no realiza ejercicio, con cualquier persona, con el objetivo de prevenir lesiones, ¿no? La aplicación de una evaluación funcional se puede aplicar a un equipo. En principio debería bajar los índices de lesión que un equipo tendría después de una temporada de trabajo. Esto está absolutamente medido y es usado en todo el mundo, tanto en Europa, en la Premier League, como en la Champions, NBA o NFL de Estados Unidos. Y lo que disminuye notablemente es el índice de riesgo de lesión, la posibilidad de lesionarse a futuro. Bueno, estamos muy contentos con la realización del evento, ya que tuvimos una concurrencia muy numerosa y una aceptación bastante grande de lo que el método significa. La idea es establecer un nuevo paradigma de pensamiento en la comunidad y seguir trabajando con nuevos eventos y nuevas conferencias para que la prevención sea una herramienta más de todos los que trabajamos en esto y ya que en el mundo, hoy por hoy, la prevención es una herramienta fundamental en el trabajo del ejercicio físico. Soy el profesor Alejandro Coban, profesor nacional de educación física, preparador físico de equipos de fútbol. Estoy trabajando como preparador físico de Banfield en este momento. Es muy importante porque actualiza sobre nuevas metodologías en el trabajo de prevención, poder realizar diferentes tipos de screening para ver factores de riesgo de lesión, compartir con otros colegas, médicos y quinesiólogos que tienen la misma, digamos, sabidez por actualizarse en estos nuevos métodos. Es todo muy enriquecedor como para poder aplicarlo operativamente en los clubes desde las divisiones inferiores y seguramente va a tener un impacto muy positivo en la calidad de entrenamiento de los jugadores y en el impacto económico que va a tener. Disminuir los riesgos de lesión. Las máquinas Kayser producen un movimiento de mucha calidad, muy monitorizado, porque al tener incorporado el monitoreo de la velocidad y de la potencia que aplicás y tener un feedback de ese movimiento permite tener seguridad en el patrón que se aplica y realizar diferentes tipos de acciones de fuerza multidireccional y muy específica al gesto motor. Así que bueno, es una tecnología que quisiera poder llevar a mi club. Mi nombre es Raúl Davies, soy profesor de Educación Física, trabajo en Preparación Física en las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda. Sin lugar a dudas, esto es un aporte muy importante en nuestra labor profesional diario, porque hoy en día la prevención de lesiones en los jugadores de fútbol está ocupando un lugar muy importante, ya que tenemos que mantenerlos sanos, saludables, para que tengan una regularidad en su competencia. Lo más importante, lo que más me llamó la atención es las evaluaciones funcionales previa a la prescripción de los ejercicios, los denominados screening, y posteriormente, en función de establecer el perfil lesional que pueda llegar a tener el futbolista, hacer ejercicios correctivos, fundamentalmente sigan el principio de la individualidad de la carga, algo que es muy difícil de hacer en el fútbol, ya que siempre se entrena con planteles con un número amplio de jugadores. Eso es, creo, lo más importante que rescato hasta el momento. El consultor venezolano Jordi Arteaga comparte con nosotros algunos tips para mejorar el nivel de motivación de los instructores en el gimnasio. Hoy vamos a hablar de unos tips para lograr tener el mejor ambiente motivacional para tus instructores. Uno pasa por la carga de trabajo. El trabajo que tenga que hacer el instructor tiene que estar adecuado a su capacitación y a su capacidad intelectual también. Las horas de clase que tenga que dar, el número de personas que tenga que atender, tiene que estar justo para lo que va a poder hacer. De esa manera, tu instructor va a estar haciendo un trabajo en el que se siente confortable. El otro es el control. Ayudarlo a él a que tenga control sobre las decisiones sobre su trabajo. No solo tomarlas el coordinador, el gerente, sino involucrarlo en cuanto a horario, tipo de clase que se quiere dar, equipamiento con lo que tiene que trabajar. Él también tiene una voz y si se la das, va a participar mucho mejor, va a estar más motivado. Otro es el tema de la recompensa, pero no nos quedemos solo en la económica. El dinero, la visera, la camiseta, necesita otra cosa más que se trata de reconocimiento y posición. Que el instructor sienta que es reconocido delante de los demás, pasa un poco por las carteleras, pasa un poco por felicitarlo en público. La mayoría de las veces que puedas reconocerlo, reconocerlo, que él se sienta, que destaca. Y vas a lograr un instructor que se compromete más contigo. Otro es el sentido de comunidad, que sienta que es parte del gimnasio, que no es una pieza más que una ficha que se juega de vez en cuando, sino que está integrado y para eso es importante que logres un ambiente en el que se integre con el resto. Que aprenda a trabajar en equipo, que haya trabajo en equipo, que le propongas tareas con otros. No solo uno, sino que de a dos, de a tres, vamos a lograr tal cosa. Yo me hace una cartelera, por ejemplo, cosas tan sencillas como esas, pero es que él sienta que está jugando de a dos y sobre todo el de clase grupal, que no es alguien que entra y sale. Otro es respeto, sobre todo en la relación interpersonal. Si tengo que llamarle la atención a alguien, tengo que hacerlo con respeto, con justicia, que se sienta que está bien tratado. Y si lo voy a felicitar, lo que sea, también obviamente tiene que ser del respeto. Y el último es la identidad, que él se sienta que es parte de nuestra empresa. Tampoco tiene que ver con el branding, con la marca, pero va más allá de eso. Sobre todo en esta época de marcas, que cada instructor tiende a tener un sistema, una marca, una técnica que la llevan en la camiseta, tiende a no identificarse con la tribu, la tribu de las tribus, como lo llamo yo, en mi gimnasio. Yo creo que él se integra ahí y tengo que generar eso. Obviamente la franera de gimnasio, pero va mucho más de eso. Vuelo, parte de tu equipo. Si logras trabajar en estas tips que te estoy dando, vas a hacer que tu instructor se mantenga más involucrado, más entregado, más motivado a trabajar contigo. Llegamos al final de esta edición de Mercado Fitness TV. Estamos en contacto. Saben que nos pueden escribir a tv.mercadofitness.com o pueden seguirnos en Twitter en arroba Mercado Fitness. Yo me despido. Hasta el próximo programa. Muchas gracias y nos estamos viendo. Mercado Fitness TV The Fitness Business Channel